El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tlaxcala y de Educación Media Superior a Distancia celebró a más de 600 docentes que son madres de familia para reconocer el importante papel que desempeñan en las aulas y al mismo tiempo en sus hogares. En el marco del Día de la Madre, las profesoras fueron consentidas con un desayuno que compartieron con sus compañeras de distintos planteles de este subsistema. Es un festejo muy bonito la verdad porque nos permite reunirnos con nuestras compañeras también madres y una a otra, darnos nuestro abrazo, felicitarnos y consolidar la amistad. Muy bonito, realmente aquí los 16 años que llevo aquí trabajando, cada año nos festejan y es muy padre estar conviviendo con todas las compañeras. Esta fue una ocasión que sirvió para expresarle a las docentes un agradecimiento por su invaluable contribución a la formación de próximos profesionistas, así como por el amor y cuidado que brindan a sus hijos e hijas. Para Corazit Noticias, Victoria Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.